Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Rociera, me conoce como el profe y ese me lo llevo para la Sofía hoy, 3 de noviembre, con mucho cariño. Así que vamos, con eso. La paz. La paz. ¿O es que me estoy muriendo por culpa de tu querer? Dime que sí, dime que sí, que me quieres mucho como yo te quiero a mí. Dime que sí, dime que sí, que me quieres mucho como eres el de mí. ¡Sí, señores! Fuerte el aplauso que se escuche. ¡Muy buenas noches para todos! Buenas noches, amiguitos, ¿cómo están? ¡Regálenme una bulla, una bulla, una bulla! Fuerte el aplauso para Laura Sofía. En sus quince añitos, así que sin más, preámbulo a mi María, chivamos con eso que dice. ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos con la bulla, 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 bulla! ¡Api verde y tuyo! ¡Tuyo, eh! ¡Api verde y tuyo! ¡Tuyo, eh! ¡Api verde y la Sofía! ¡Api verde y tuyo! ¡La Baja! Que resultas feliz, que no te vas a cumplir, que no sigas cumpliendo hasta el año, señor. ¡Vamos con la bendita y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida a todos! ¡Vamos con la bendita y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida a todos! ¡Vamos con la bendita y que cumplas muchos años, hoy que no sigas cumpliendo, que Dios se regale vida a todos! ¡Vamos con la bendita y que no sigas cumpliendo muchas más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte hereda de la vida le matará! Y que los cumplan feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión Puso a ti y ya le llegaron aquí, a ti y les haya bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que juntan muchas más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mis felicitaciones, que tú no contas El aplauso maravilloso para ella Que sea el momento para que se acerque papá y mamá O que les hacen las veces Y abracen fuertemente a esta hermosa mujer, hasta niña Abracen la puerta, que se acerque papá Abracen la puerta, que se acerque papá Abracen la puerta, que se acerque papá Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuanto te voy a querer, si un día se quiza mi niña, destila de blanco al niño, recordaré que los días, el empiezo de ser un niño, por eso arruéjo y le pido, de lo que la porta al sol de gran poder, mi nombre que se le llegue, la sepa siempre creer. El aplauso maravilloso para ella, gracias. Bueno, esta canción es para que juegue sus quince velitas. Laura Sofía. Laura Sofía, para que juegue sus quince velitas. Laura Sofía, para que juegue sus quince velitas. Laura Sofía. Laura Sofía. Laura Sofía. Laura Sofía. Sabes una cosa, no hay nada que decir, sabes una cosa, no sé ni desde cuando llegas a dar de frente, mi corazón lo empieza a notar, sabes una cosa. Te quiero niña hermosa y te entrego una rosa de la vida, que te pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo. Y no encuentro las estrellas, por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido. Y ese aplauso bien bonito para ellos. Hermoso. Coordinamos, con eso le dicen. Así. Gracias. Gracias. ¡Ay amor! ¡Mamá! Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado, ha seleccionado no más para mí Precioso rey, precioso rey El cielo me ha dado, mi vida ha llenado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo gritarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo gritarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí El aplauso que se escuche fuerte para ellos Seguimos Vamos Mi amor con la venta, banda, a nivel y a nivel y a nivel Venga, éh, éh, éh ¡Eh! 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 ¡ browser! Las dos lindas son las dos lindas con su teñido ¡Jolí! Se puso rojo en el carrito ¿Cómo se llama el hombre? Le vamos a decir la unita a todos ¡Jolí! ¡Jolí! Palma, 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 palma Y al saber que una vez quieres es el gran ingeniero, es el sol ¡Ah, sorris ousa! ¡Ay! ¡Ay, la onita, la onita, la onita Es el monte que no llevo ¡Vamos con la mano alIVA, 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 alIVA! Y la familia, y los amigos, y tu mariachi, y con un sal, un, dos, tres, monachi, primero. ¡Papá! 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 ¡Pap Pero me va a sacar tres amigas que le ayuden Sáqueme tres amigas, rápido Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo Tiene que perder Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por su vez Tiene que tener La mujer que tenía con otro se lo comía y solo me Lava dolor Y me consigue otra roba Dice que bajar más la coja y me beso Mi amor, escogí un mariachi que quieras es tuyo Y me consigue otra roba Dice que bajar más la coja y me beso No, escogí un mariachi Y que me traiga más guaro Porque si quiero beber Voy a volverme una mica Por su bendito querer Y que me traiga más guaro Porque si quiero beber Voy a volverme una mica Por su bendito querer Cogiendo duro el mariachi Cuando duro la cara Duro, duro, duro Uno, dos, uno, dos, tres, va Cogiendo duro, 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 duro Manos en la cintura Cogiendo duro, 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 duro Y en mi distancia en mi noche Cogiendo duro, 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 duro Fuente, un aplauso para el mariachi Fuente, un aplauso para el mariachi Tenemos canciones como Tenemos canciones como Quince primaveras Quince primaveras Con esta canción Nos despedimos Inicio Así Let's go Será del visto día más deseado Con inicio del sueño más amado Te sentirás solo que eres niña Y en este día virás deprisa Y estrenarás todo el mundo Por eso Tu mirarás al presente Un beso Y bailarás con ese chico que te mira Tu empezarás a descubrir La vida y todo se la será Quince primaveras Tienes que cumplir dos Quince flores nuevas Que te hagan feliz Quince primaveras Quince flores Quince flores Que la vida y todo Quince primaveras Quince primaveras Tienes que cumplir dos